En este video trataremos los principios del manejo de plagas, la historia de la agricultura, así como de las plagas. Para nadie es un secreto que estamos en crisis ambiental y esa crisis ha venido a cuestionar los paradigmas teóricos que han legitimado el crecimiento económico, pero negando la naturaleza. Se estima que la agricultura tiene unos 10.000 años y es llamada la primera revolución humana porque hizo que pasáramos de nómada a sedentario. Nuestra primera agricultura la denominamos agricultura ancestral, en la cual la fertilización se hacía con base a abonos orgánicos, pero el incremento de la población mundial también incrementó la demanda de alimentos y por ende la necesidad de la fertilización de los cultivos. Aunque John Lewis en 1842 resumió un proceso para crear superfosfato a través del tratamiento de la roca de fosfato, se dependía principalmente de la extracción del guano de las costas del Pacífico para fertilizar los cultivos. Sin embargo, ya en los años 1900 la demanda era muy grande y por tanto ese guano se constituía insuficiente para satisfacer la demanda de fertilizantes. Paradójicamente, en el aire existe casi un 80% de nitrógeno atmosférico. Avery Walsh idearon un proceso para fijar ese nitrógeno atmosférico y transformarlo en amoníaco y su oxidación daba origen a nitratos y así se tuvo el primer fertilizante nitrogenado, el nitrato de calcio, en 1913. ¿Cómo se controlaban las plagas? Como no había plaguicidas químicos, entre otras prácticas para el control de plagas, se utilizaban extractos botánicos así como algunos compuestos inorgánicos. Aproximadamente en 1940, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se descubrieron las propiedades insecticidas de algunos gases utilizados. Y entonces, a partir de ese momento, además de fertilizantes químicos, ya se cuenta con insecticidas químicos. De la Revolución Industrial, llamada la Segunda Revolución Humana, donde se crearon las máquinas, obtuvimos los tractores. Sintetizando, ya teníamos fertilizantes químicos, insecticidas químicos y maquinaria. Esto aunado a que con la Revolución Verde se mejoraron variedades, en primera instancia de maíz, trigo y otros granos, se cultivaron especies en un terreno durante todo el año en monocultivo y con la aplicación de grandes cantidades de aguas, fertilizantes y plaguicidas. Así, la agricultura dejó de ser una forma y estilo de vida con el manejo de los recursos naturales y pasó a ser un negocio, en el cual se usaban grandes cantidades de plaguicidas químicos. La fertilidad del suelo vivo fue sustituida por fertilizantes químicos y se utilizaban semillas de alto rendimiento. Además de eso, toda esta tecnología tenía que ser transferida a los agricultores, para lo cual se utilizó toda una civilización científica. Y la agricultura familiar fue sustituida por latifundios. Y eso, pues, ha generado en parte las crisis ambientales que tenemos. Así pasamos por las etapas de una revolución agrícola, una revolución industrial y además la revolución verde del mejoramiento genético. Y actualmente nos encontramos en una revolución biotecnológica, es decir, la manipulación genética. Hay que preguntarse cuál es el futuro. Igualmente, la agricultura, pasamos de una agricultura ancestral a una agricultura convencional o química. Y, pues, también ante los acontecimientos, ver cuál será el futuro. Ubicándonos en el contexto de la agricultura y el desarrollo de los eventos, tenemos que las primeras formas de vida tienen unos 3.500 millones de años. Las primeras plantas, 700 millones. Los insectos datan de 450 millones de años. Nuestros primeros ancestros, 7 millones. Y la edad del humano, 100.000 años. Con una agricultura que tiene aproximadamente 10.000 años. Igualmente, una revolución industrial que aproximadamente tiene 260 años. Y los primeros fertilizantes químicos, unos 117 años. Los primeros insecticidas, unos 75 años. Y la revolución verde, unos 60 años. De manera que, en menos de 300 años, hemos incluido más cambios al planeta que los 3.500 millones de años que tienen las primeras formas de vida. En este momento, mayoritariamente, tenemos una agricultura convencional o química. La cual es aquella donde se siembran plantas, principalmente en monocultivo. Y con un único uso de fertilizantes insecticidas químicos con un alto impacto sobre el ambiente. Es importante resaltar que el DDT constituyó el primer insecticida químico. Esta molécula fue sintetizada por un científico austríaco como parte de su tesis doctoral. Y además, redescubierta en los laboratorios de la SIVA-GAI, actualmente Novartis. Entonces, Paul Müller, en 1934, resintetizó el DDT y descubrió sus propiedades insecticidas. A partir de allí, fue utilizado para el control de vectores de diversas enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla. Y además, tuvo mucho éxito porque la malaria desapareció de Europa y se disminuyeron casos en países como Sri Lanka y la India. Por esta razón, el científico Müller ganó un premio Nobel en medicina. Y adicionalmente a esto, el DDT en agricultura controló el escarabajo de la papa en Suiza. De manera que el DDT fue ampliamente utilizado en la agricultura después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Debido a que controlaba piojos, entre otros, los soldados se los aplicaban directamente en el cuerpo. Y además, también hay históricamente camas de hospitales lavadas con DDT. Sin embargo, en poco tiempo, los efectos ambientales del DDT fueron denunciados en primera instancia por Raquel Carson en un libro que se llamaba Primavera Silenciosa porque ya los pajaritos no cantaban. El problema del DDT es que está asociado a un proceso que se llama biomagnificación o bioconcentración o bioacumulación que ocurre con aquellas sustancias que son de difícil excreción o son persistentes. Ejemplifiquemos la biomagnificación del DDT a través de la presente gráfica que representa las plantas y la cadena trófica. Si nosotros aplicamos DDT sobre un conjunto de plantas, cada una va a tener en su estructura la parte que se le aplicó. Pero si un herbívoro se come varias de estas plantas, va a concentrar en su cuerpo lo que estaba originalmente separado en cada uno de ellas. Y si un carnívoro se come varios de estos animales que han comido estas plantas, va a concentrar también en su cuerpo el DDT. De manera que a medida que se sube en la cadena trófica, el DDT se va acumulando. Así, estamos hablando del aumento sucesivo de los niveles contaminantes químicos persistentes a medida que se sube en el nivel trófico. Los problemas del DDT han sido documentados a través de intoxicación aguda de aves depredadoras, pero también de la intoxicación crónica debido a un metabolito secundario, el DDE, lo que causa en las aves problemas reproductivos, además de muerte de embriones y huevos rotos debido a la incubación porque tiene efectos sobre la acumulación de calcio y las cáscaras se hacen más débiles. Entonces, el problema con el DDT es que tiene una alta persistencia, puede durar más de 50 años y ocurre la biomagnificación. Se ha documentado que por transporte atmosférico llegó al Ártico, en el cual está en terreno, hielo y nieve, y en todos los niveles de la cadena alimentaria del Ártico, y además hay sedimentos en los fondos de los lagos y los ríos actúan como reservas del DDT y sus metabolitos. Adicional a todo este impacto ambiental, en poco tiempo se presentaron casos de resistencia a insectos y ácaros con las aplicaciones de DDT, acompañado con desequilibrios ecológicos y desbalances en el control natural de insectos y ácaros. Debido a los problemas de los clorados y el DDT, por su persistencia, se sintetizaron otras moléculas como los fosforados, los cuales eran químicamente más inestables y por tanto poco persistentes, pero que en inicio eran mucho más tóxicos para vertebrados. Y así pues continuamos generando o creando moléculas, se crearon los carbamatos, que su toxicidad es mucho más baja que los fosforados, pero que es altamente tóxico para las abejas. Luego los piretroides, que tienen de baja a mediana toxicidad para mamíferos, pero que son extremadamente tóxicos para peces. Posteriormente, en esa síntesis de moléculas, tenemos los insecticidas de nueva generación, entre los que resaltan los neonicotenoides, los cuales son de moderada a ligeramente tóxicos para mamíferos, pero que tienen efectos letales y subletales sobre las abejas, que son importantes polinizadores. La utilización indiscriminada de estos productos nos lleva a casos de resistencia y desequilibrios ecológicos. Además, tienen efectos sobre la salud, no solo de los operarios, sino también de los consumidores. Y también pueden tener efectos ambientales, es decir, contaminación de los suelos y aguas y otros organismos que no son objetos de tratamiento. De manera que tenemos que reconsiderar nuestros enfoques para incluir estas alternativas químicas dentro de un programa de manejo integrado de plagas y no utilizarlos como la única alternativa. Algunos trabajos de diagnósticos de problemas fitosanitarias muestran el excesivo uso de plaguicidas. Este lo hicimos en algunas provincias de Ecuador. En este diagnóstico hicimos algunas preguntas como los principales problemas de plagas a los agricultores, las formas de manejo, las frecuencias de aplicaciones de insecticidas y revisamos la toxicidad de los productos utilizados. Este diagnóstico fue hecho en el Chimborazo, Guaya, Santa Elena, El Oro y Loja. En tomate, el principal problema que los agricultores declaran es la negrita, prodiplosis longifila. En melón y sandía, la mosca blanca, bemicia tabasi, junto con los virus. En pimiento también señalan prodiplosis longifila o la negrita. Y en fréjol, el minador, lirio misa, fue declarado como el principal problema. Para contrarrestar estos problemas, los agricultores en tomate en las zonas encuestadas hacen de 2 a 4 aplicaciones semanales, en melón y sandía de 2 a 3, en pimiento dos aplicaciones, en fréjol una aplicación y en papa hacen una aplicación cada 15 días. Dentro de los productos utilizados, más del 30% se ubican en la clase 1, es decir, extremada y altamente tóxicos. Mientras que un 46% están en la clase 2, moderadamente tóxicos. En síntesis, entre clase 1 y clase 2 se utilizan aproximadamente el 80% de los insecticidas. Resaltando además que por una serie de eventos, del 100% de los insecticidas aplicados, menos del 1% llega a hacer contacto con el insecto debido a que se pierde por el viento, mala aplicación, volatilización, entre otros. Hemos basado el manejo de plagas casi exclusivamente en aplicaciones de insecticidas químicos sin considerar que existen otras alternativas que podemos combinar para el control de estas plagas que nos afectan los cultivos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 oficializó, formalizó y difundió la preocupación ambiental y la atención por los recursos planetarios, quedando establecido el desarrollo sostenible como aquel que debe satisfacer las necesidades actuales, pero sin comprometer las futuras. Esto quiere decir que nuestro modelo agrícola tiene que ser sostenible, es decir, que actividades humanas como la agricultura tienen que ser hechas con racionalidad. Así pasamos de una agricultura ancestral a una agricultura convencional o química de alto impacto y necesariamente tenemos que propender a una agricultura alternativa que sea sostenible en el tiempo. Como parte de esa sostenibilidad encontramos la producción integrada, que es aquella que utiliza los plaguicidas solo en los casos de que se justifique, y se hace un manejo integrado de plagas. Mientras que la agricultura orgánica ecológica o agroecológica es aquella en donde se producen los cultivos con abonos como fertilizantes y no se utilizan insecticidas químicos, y aquí las prácticas que se generan es para el manejo agroecológico de plagas. Sintetizando la producción integrada más la producción orgánica representa entonces la agricultura sostenible o sustentable. Esto con el fin que podamos garantizar nuestras necesidades sin comprometer las futuras. Esa agricultura alternativa tiene que ser diseñada con elementos de la agricultura ancestral aunado a los nuevos conocimientos científico-tecnológicos para tener una agricultura que sea económicamente factible y eficiente, ambientalmente compatible y socialmente justa. Espero que estos conocimientos te hayan servido y muchas gracias por tu atención.